Definitivamente la asignatura que más nos gusta es la Educación Física, por lo que trabajar en esta aula virtual será muy divertido para todos nosotros. Muy buenas tardes, estimados alumnos de la Universidad Educativa Dr. Francisco Arizaga Luque. Mi nombre es Lili León y soy su profesor de Educación Física. Te doy la más cordial bienvenida a la Educación Física Bilearni.